Buenas tardes, público presente en esta fiesta máxima de los Bodoqueños, la granjeza de 2019, llena de color, llena de música y llena de alegría. Venimos de Guajuapan de León, cuna de la canción mixteca que compusiera el poeta José López a la vez. Canción llena de nostalgia, llena de ternura por el suelo que nos vio nacer. Y más, cuando estamos lejos de nuestra patria y decimos que lejos estoy del suelo, del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invadida y pensamiento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. De la comitiana Guajuapan de León, les traemos un baile el más bonito de nuestra región, el jarabe misterio, que está compuesto por varios sones que compusieran y arreglaran en la música con Antonio Martínez Corro, y en los pasos y en la coreografía por don Cipriano Villanueva Hernández, máximo exponente de este jarabe, que a partir de 1932, en el homenaje racial, se ha presentado en este escenario del Cerro del Fortín. Los sones que traemos para todos ustedes son el jarabe inicial, el macho, el chandé, el palomo, el guajacado, el toro y el jarabe genal. Desde Guajuapan de León, para todos ustedes y para todo el mundo, es el inigualable jarabe misterio. ¡Gracias! 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 ¿Y el libro de losこores? ¡Gracias! ¿Y mi canción s bueno? ¡Gracias! Que no soy muy triste como al viento Quisiera llorar Quisiera morir, me estoy viviendo Que le poseso y del suelo donde he nacido Que le poseso y del suelo donde he nacido Que le poseso y del suelo donde he nacido Que le poseso y del suelo donde he nacido Quisiera llorar Que le poseso y del suelo donde he nacido Que le poseso y del suelo Que le poseso y del suelo